Bienvenida Glenda, estamos a vísperas, a horas, no más de que emprenda un nuevo desafío. ¿Qué es lo que está pensando en estos momentos ustedes, Glenda? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Sí, realmente ya hoy partiremos a Río Mayor, donde realizaremos un campamento previo al Mundial de Atletismo. Realmente será un nuevo reto para mí. Ya he estado en campamento antes, pero al principio era un poco diferente para mí porque yo no solía hacer eso. Pero esta será mi tercera vez que salgo de campamento y realmente estoy muy contenta, muy agradecida con el Ministerio, con la Federación Ecuatoriana de Atletismo por el apoyo que me están brindando para poder realizar mi preparación para el Mundial. Y pues ya estas últimas semanas que quedan, nada más afinar lo que falta, junto con mi entrenador Julio Chucky, obviamente. Y esperar el día de la competencia, que será el día 20 de agosto. Justamente, en esa prueba, ¿cuál va a ser la meta, el objetivo de Glenda, personalmente? Bueno, personalmente, superarme a mí misma. Estos meses han sido un cambio total en mis planes de entrenamiento. Realmente estoy muy contenta porque me he adaptado muy bien a esos cambios. También, como dije, mi objetivo ha sido cada día irme superando a mí misma en todos los sentidos. Y pues en esta competencia será ese mi objetivo. Pero también pienso que, como todas, nos estamos preparando para ir a pelear por los primeros lugares y pues buscar una medalla para cada uno de nuestro país. Hemos tenido el privilegio de ver hoy, justamente, en su última práctica, a la crema innata de la marcha del mundo, diríamos, no solo de Sudamérica. ¿Qué siente usted de estar dentro de ese grupo de privilegios? Bueno, sí, realmente me siento muy motivada, realmente, porque Kimberlé entren aquí, en nuestro país. Entonces, realmente, para mí es una motivación, ¿no?, que nos ha demostrado que nada es imposible, ¿no? Especialmente que a veces nos dicen que, tal vez por ser de Sudamérica o tal vez por ser de ciertos países, no podemos lograr también cosas como los países que ya están más desarrollados que nosotros, ¿no? Entonces, realmente ella es un gran ejemplo de lucha, de perseverancia y, pues, es una gran motivación, pienso que para todas y para todos. ¿Y hay una pista en Budapest? ¿Va a ser un desafío de vencerse a sí misma o a las contendoras? Pienso que el mayor desafío del ser humano es vencerse a uno mismo, vencer a esos pensamientos negativos que vamos teniendo día a día, porque no todo es color de rosa, ¿no? Todos tenemos pensamientos tanto negativos como positivos, pero tenemos que ir trabajando más esos pensamientos positivos y tal vez sacarnos de la mente el no puedo. Tratar de llenarnos de cosas positivas siempre, de que sí podemos lograr todo lo que nos propongamos, pero hay que tener claro siempre que tenemos que trabajar muy duro para conseguir esos sueños tan grandes que cada ser humano se propone. A propósito, usted habla de lo psicológico, ¿ha logrado vencer todas esas barreras usted? ¿Habido antes barreras desde ese sentido? Bueno, con todas las cosas que he tenido que pasar, pues, realmente pienso que he aprendido a vencer todos los obstáculos que la vida me ha puesto y especialmente he aprendido a disfrutar cada día de las bendiciones que Dios me ha dado y me sigue brindando, ¿no? Que es tener una familia que me apoya, que siempre me ha estado apoyando, tener a mi entrenador, a mi pareja que me apoya totalmente en esto, a mi otra familia, se podría decir que es la mamá y el papá de mi pareja que también están metidos en el mundo del deporte y me apoyan totalmente, entonces realmente pienso que esas son, tal vez pensamos que son cosas muy pequeñas que en realidad son cosas muy grandes y somos realmente muy bendecidos por Dios, entonces realmente he aprendido de eso, a disfrutar cada día de lo que hago y nada, esperar, esperar por, a ser muy paciente por que llegue el día de la competencia. ¿Dónde va a estar la motivación suya? ¿En qué se va a motivar, diríamos? Vuelvo a recalcar, mi motivación que ha sido cada día es vencerme a mí misma y vencer tal vez los tiempos que mi entrenador me ha ido poniendo en los entrenamientos, en cada entrenamiento, en cada repetición, entonces realmente mi meta será vencerme a mí misma y vencer, superar el reto que tenemos en este mundial. Lo hemos visto en el entrenamiento, le sentimos en lo que está diciendo, que está súper bien, psicológicamente, físicamente, diríamos que está justo en el momento preciso, en el nivel preciso. Sí, sí, realmente yo me siento muy bien, personalmente, en mis entrenamientos, mentalmente, he venido consiguiendo, se podría decir, un equilibrio, que pienso que es el que todos anhelamos y venimos buscando, tener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Claro que siempre va a haber algo, ¿no?, que tal vez a veces nos hace bajar el ánimo, pero uno mismo tiene que ir buscando maneras o herramientas de ir saliendo adelante y de ir subiendo el nivel. Entonces, yo me siento preparada, me siento muy lista, falta tres semanas todavía para el mundial, y pues como dije, estas tres semanas ya toca ir puliendo detalles y no cambiar nada, ¿no?, porque ya mi mente, mi cerebro ya está preparado para lo que vendrá y pues debemos seguir motivándonos hasta el último día y obviamente en el día de la competencia pues darlo todo por mí, por nuestro país, por los sueños que me he venido propuesto y pues que sea lo que Dios quiera. ¿Llega con más experiencia? Sí, sí, se podría decir que con más experiencia, con más consciente de lo que voy a hacer, de lo que he venido haciendo el día a día, entonces realmente eso me tiene con los pies en la tierra, sé que va a ser una competencia muy dura, pero pues con la experiencia que tuve en Coruña, sé que puedo ir nuevamente a pelear adelante. Finalmente y sobre todo agradeciendo siempre por su prescripción para con nosotros con Paso de Oro, sobre todo, y felicitándole y deseándole todos los éxitos del mundo allá en Budapest. Quizá algún mensaje final para la gente que va a estar pendiente de ustedes para el país en general. Bueno, realmente primero decirles como siempre que nunca se rindan, que luchen por sus sueños, que sueñen muy, muy, muy grande, que nunca se pongan límites y realmente decirles que estén al pendiente no solamente de mí, sino de todos los atletas que estaremos representando en nuestro país en el Mundial de Atletismo, que es a partir del 19 de agosto hasta el 27 de agosto.